Bueno, mira, la verdad que uno en tan poco tiempo no es que puede hacer un resumen de la gestión del intendente entrante, porque nosotros venimos de ocho años de gestión, de una no gestión de un intendente absolutamente ausente de la gestión. Entonces es muy difícil, muy difícil para nosotros decirte, bueno, nos está yendo bien, regular o mal. Creo que se ha encontrado con muchos inconvenientes, creo que se ha encontrado con una planta municipal que tiene que reordenar, los empleados estaban muy desacomodados, muy desacostumbrados al trabajo municipal y a la gestión, y se ha encontrado con un municipio devastado, un municipio que tiene todo por hacer. Nosotros ayer a la noche justamente participamos de una reunión de legisladores de la tercera sección electoral y me preguntaban cuáles eran las obras para hacer en Lanús. Y la verdad que tenemos todo por hacer, o sea, la realidad es que se nos inunda Lanús cada día más, no por los edificios, como piensa la gente, se nos inunda porque hay dos obras importantísimas que son del lado oeste el Arroyo Las Perdices, del lado oeste el Arroyo Galientes, que quedaron sin hacer, que en ocho años de gestión el Frente para la Victoria no se ocupó de gestionar a nivel provincial. Y bueno, no le podemos pedir a un intendente que tiene tres meses de gobierno que Lanús no se inunde más porque es imposible hacer una obra en tan poco tiempo. De todas maneras, a ver, nosotros del Frente Renovador acompañamos, Lara, nosotros tratamos de acompañar y por supuesto somos críticos en lo que no nos gusta. Con ese tema también me quería meter porque desde el Frente para la Victoria se habla de un co-gobierno, ¿no?, entre el Frente Renovador y el oficialismo a nivel local y que también dicen que se está dando a nivel nacional. Mira, yo te cuento lo que le contesté a la gente de Inforegión cuando me lo preguntaron hace dos días. Yo creo que el Frente para la Victoria, a nivel local, provincial y nacional, les es más fácil criticar a los que hacemos cosas que hacer una autocrítica. Vos fíjate que para ellos lo que hicieron en todos estos años de gobierno estuvo bárbaro, no cometieron errores y bueno, nada, es mucho más fácil criticar a los demás que analizar qué cosas se hicieron mal. Vuelvo a repetirte, sacarte una foto o trabajar codo a codo con los concejales de Cambiemos, como lo hacemos nosotros, no significa gobernar, para nada, al contrario, somos absolutamente críticos y, mirá, nosotros, el presidente del Consejo Deliberante es de Cambiemos, Noelia Guindimil es de un bloque aparte del mío, yo soy del Frente Renovador, los tres somos autoridades del Consejo Deliberante y trabajamos en un ambiente sano, de crítica, de consenso cuando podemos y también siendo críticos a nivel local y a nivel provincial, porque esto es, en realidad, siempre necesitamos de la provincia. Yo creo que el Frente para la Victoria lo que debe hacer es analizar un poquito qué es lo que va a ser de acá al futuro, a nivel local los veo totalmente desarmados, desarticulados y esto es una opinión mía personal que me hago cargo y veremos qué pasa después del primero de abril con la apertura de las sesiones ordinarias y la conformación de las nuevas comisiones, ¿no?, del Consejo Deliberante.